¿Qué es la encíclica? La encíclica es muy importante, primero porque es la primera vez que un Papa escribe una carta no dirigida a los católicos ni a los cristianos, sino a todas las personas del mundo, porque quiere plantear un problema que considera que es gravísimo. Es muy importante, por otra parte, porque invita a una reflexión espiritual, no religiosa, sino espiritual, en que nosotros comprendamos que el dolor de la tierra, el dolor del planeta, se identifica con el dolor humano y va a mostrar en el desarrollo de la carta cómo todos somos parte de la naturaleza, que nosotros también, los seres humanos, somos tierra y que estamos unificados en la crisis que está viviendo el planeta. Es muy importante porque el Papa se enfrenta al sistema mismo, o a la forma como se desarrolla el capitalismo hoy en día en el planeta, y se enfrenta a las grandes empresas mineral energéticas, a las grandes empresas que están destruyendo la Amazonía y los bosques del mundo y los humedales del mundo. Y claro, esto ha desarrollado ya confrontaciones supremamente hondas. Es muy importante porque el Papa se acredita mucho para poder hablar con grupos científicos internacionales. Quizás lo más significativo, la Royal Academy del Reino Unido, de Londres, y también los 800 científicos que participaron en el conjunto de naciones para demostrar la enorme responsabilidad humana en el calentamiento global. El Papa no entra al debate de la participación de los ciclos milenarios de la Tierra que puedan tener efectos en el calentamiento. Y de entrada entra a mostrar cómo nosotros estamos envenenando el medio ambiente y utiliza frases muy duras para decir estamos convirtiendo el planeta en una porquería, dice. Por otra parte, el Papa es muy serio en la protección del agua, por ejemplo, y en el derecho de todos los seres humanos a tener agua pura y limpia y cuestiona muy profundamente la utilización del agua que está escaseando hoy en el mundo para poder hacer minería o hacer el fracking o poder sacar los petróleos profundos. Es muy especial, y esto tiene mucha importancia para nosotros, en exigir el cuidado de los territorios del mundo que siendo de una gran diversidad biológica, una gran riqueza biológica, son al mismo tiempo frágiles. Y con esto nos está mandando un mensaje clarísimo a los colombianos, este es uno de los lugares de mayor diversidad biológica bien conocida y que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar. Por eso, por ejemplo, hacer minería aquí en Colombia no es lo mismo que hacer minería en los planteamientos del Papa para los desiertos de Arabia, para el Sahara, para los desiertos de Chile o para la sierra árida del Perú. Gracias.